¡Vamos! Cuando comienza el centro Y hace risa que se va a acabar Yo me pregunto por qué Porque mi amor se fue Yo tan solo me dejó Olvidado en el mar Tan solo me dejó Olvidado en el mar ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Cuando comienza el centro Y hace risa que se va a acabar Yo me pregunto por qué ¡Viva, viva, 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 Arriba, 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 arriba Y todo el mundo a mover los pies A bailar hasta morir Esta música causa sensación Este ritmo contra la nación Chama a tu vieja, chama a tu vieja Que todo, todo va a salir Escuchando con rigores Y todo el mundo a mover los pies A bailar hasta morir Esta música causa sensación Este ritmo contra la nación Chama a tu vieja, chama a tu vieja Que todo, todo va a salir Escuchando con rigores Que todo va a salir Arriba 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!